Pero hasta nos vamos hasta Paracho, Michoacán, viejo Y para tal la gente de Centroamérica también Para que lo disfruten A todos los chapines Y dice más o menos así Eso Báilele, báilele, báilele Arriba Monterrey Arriba Jalisco Chatejero Y Arriba Querétaro Aguascalientes Chalechampion A la Ciudad de México Cómo no A toda la gente por allá Y arriba Oaxaca Mi tonto a Cristian Arriba Zacatecas Chale Todas las muchachonas Las solteras Chalechampion 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 Y arriba Tijuana, viejo Y seguimos para todos ustedes Para toda la gente allá de Monterrey, Nuevo León A todos los coches de Guerrero también Y luego vamos con esto que dice Más o menos así, échale viejo A ver, saquen los pasos exóticos, mi compajera Solo, solo, ea, 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 ea Echale viejo pa' huicho No, no va la muchachona Ja, 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 ja Hay que ver para toda la gente Y arriba México Arriba Centroamérica, como no Y nos vamos hasta España Para todas las muchachonas que les gustan los guapangos Para todas las solteras, mamacitas ¡Ay, cabrón!